Música ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Miradas desde la Yacta. Hoy tenemos un programa bastante especial, jóvenes en la política, que se está desarrollando dentro de la Comisión Primera en la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba. Son diferentes puntos que vamos a abordar con uno de nuestros invitados. Hablamos del asambleísta departamental Orlando Zurita. A continuación les vamos a presentar los puntos de vista que tiene la población acerca de los jóvenes en la política. Bueno, yo creo que sí, es algo productivo para los mismos jóvenes, porque se nota el interés de poder surgir de manera progresiva y hacer de este país un mejor lugar. Me parece interesante, todas las personas tenemos que estar interesados sobre lo que sucede en el país, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer. ¿Aportarían a la sociedad? Tendrían que aportar obligadamente de alguna manera, con sus conceptos, con sus pareceres. Creo que tienen que intervenir definitivamente en eso. Es justo y necesario, como dice la Biblia, que los jóvenes espero que se preparen. Desde hablar hay que tener oratoria práctica para que los jóvenes tengan práctica en la política. Afirmativo, porque la juventud de hoy tiene que estar en primera fila, porque la política es para ellos y ellos son consejeros para el futuro. ¿Aportarían a la sociedad? Aportarían a la sociedad, de mucha manera, porque la sociedad está con ellos, con la juventud. Hay muchas falencias en la política y es bueno que los jóvenes pudieran intercambiar ideas y mejorar todo ese sistema de la política. Es una buena idea de parte del gobierno departamental y del gobierno municipal. ¿Aportarían nuevas ideas? Claro, aportarían, darían ideas para eso. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la participación de los jóvenes en la política? Yo creo que es muy importante que también nos dejen opinar sobre la política, sobre nos dejen tomar acciones también. ¿Ustedes son el futuro? Sí. Para prepararnos al futuro de cómo podemos opinar ante lo que es ahora, como la elección de presidentes, la elección más posible. Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la Yacta. En esta oportunidad tenemos la visita al set de Avallala Televisión, aquí en Cochabamba, al asambleísta departamental por el Movimiento al Socialismo. Hablamos de Orlando Zurita. Muy buenas tardes, asambleístas. Es un gusto tenerte aquí en el set. Bueno, primeramente un gusto estar contigo, mi estimado. Un saludo a través de nuestro medio de comunicación a todos los que estamos. Orlando, a ver, hay que recordar, rememorar en el tema del foro sindical, cómo nace Orlando Zurita, de qué manera va al sindicalismo y ahora está como asambleísta, como autoridad. Bueno, primero que nada siempre hay que agradecernos a nuestros sectores sociales que nos han encomendado y nos han dado esa confianza en su momento. Bueno, personalmente hemos nacido con las juventudes indígenas originarias de la Federación Única y Campesinos de Cochabamba, ¿no? Entonces, donde hemos empezado a formarnos políticamente, orgánicamente en la Federación Única. También en aquel momento habían algunos diputados, senadores quienes hacían formaciones políticas en los diferentes sectores del departamento de Cochabamba, ¿no? Entonces, gracias a Dios nos hemos formado muy disciplinadamente, muy educadamente y eso nos ha, pues, dado más ánimos para poder llegar donde estamos, ¿no? Entonces, antes de ser asambleísta, antes de ser vicepresidente del MAS, personalmente, yo era, pues, central provincial de mi provincia Esteban Arce, ¿no? Entonces, también hemos sido presidente seccional del MAS de Tarata y, desde luego, con el apoyo del sector de la provincia Esteban Arce, Tarata, Anzaldo, Sacabamba, Arbieto, en la Ocañe, ¿no? Nos han elegido para asumir una responsabilidad a nivel departamental como políticos a través del instrumento político por la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, y eso nos ha formado más. Entonces, hemos visto de que cómo el instrumento político ha nacido y cómo el instrumento político actualmente está y cómo hemos podido manejar en aquel momento. Siempre decimos, ¿no? De que nosotros, como directiva, a la cabeza del compañero Zimmer, mi persona y otros del directorio, hemos asumido, pues, la, en un momento crítico, ¿no? La dirección departamental donde... ¿Un golpe de estado de 2019? Sí, prácticamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros asumimos dos semanas, ya empezaron, digo, dos meses, han empezado los pititas a empezar a bloquear algunas calles, han empezado a matar las pititas. Entonces, prácticamente ya la ciudad se ha vuelto un caos, ¿no? Entonces, ahí, ya nosotros como dirección departamental nos hemos empezado a organizar, a reunir con los sectores sociales. Pero, bueno, también en ese momento nos faltaban de parte de algunos del verde olivo también que se han vendido hacia los capitalistas, ¿no? Entonces, tanto el ejército y tanto la policía nacional nos han sobrepasado. Pues, entonces, prácticamente la... al ser del instrumento político que era en la Plaza Busch, nos han quemado, pues, totalmente. Ahí teníamos un medio de comunicación, Causa Choncoca, había otros medios de comunicación. Entonces, como dirección departamental también teníamos implementado como para poder dirigir desde ahí al instrumento político bajo una consigna ideológica, ¿no? Pero, bueno, con los golpistas, en menos esperado nos llegan los motoqueros, absolutamente todos, lo quemaron, ¿no? Entonces, prácticamente ese edificio se ha quemado. Pero, bueno, después de todo hemos empezado a reorganizarnos con la organización social, con la única, Bartolina, seis federaciones, transportistas, comerciantes, juventudes, todos, absolutamente quienes nos hemos empezado a aglutinar para poder recuperar la democracia, ¿no? Entonces, no ha sido tan fácil, sino muchos, muchos, algunos dirigentes, muchos, algunos autoridades tenían miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque había una persecución política de parte de la derecha porque no nos perdonaba, absolutamente no nos han perdonado. Personalmente yo también he sido perseguido porque, es más... ¿No hemos visto diferentes movilizaciones a usted? Sí, ¿no? Hemos participado, ya de sedicionista, Arturo Murillo en su momento, a mí me metió en su lista negra, ¿no? Entonces, y además también nos han inmiscuido con muchos dirigentes del instrumento político a la cabeza de nuestro hermano Evo, Andrónico, estaban otros que actualmente algunos son ministros. Entonces, en el tema de los respiradores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué teníamos que ver? Pero prácticamente nos han inmiscuido que los del instrumento político estábamos ahí manejando ese tema. Entonces, imagínense cómo la derecha ha planificado para poder nos hacernos desaparecer al instrumento político, ¿no? Pero gracias a Dios, hoy en día estamos, hemos recuperado la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho, nuestro hermano vicepresidente David, con más del 55% de apoyo de la población boliviana, ¿no? Entonces, eso demuestra de que muchos bolivianos y bolivianas estaban totalmente desacuerdo con el manejo político que estaban haciendo en su momento los golpistas, ¿no? Entonces, y la gente de por sí ha recapacitado, han podido ver en las calles cómo a la gente pobre lo humillaban, lo discriminaban, no había esa libertad de expresión, sino más a lo contrario, nos coartaban totalmente otros medios de comunicación. Con prácticamente lo que nosotros hablábamos en las calles, lo que nosotros, lo que pensábamos, decíamos hacia la población para que entiendan absolutamente no sacaban, sino no tapaban, ¿no? Entonces, y eso también en algunos medios bastante nos ha afectado. Pero bueno, gracias a las redes sociales, gracias a otros medios de comunicación, han podido llegar la voz de la población, el sentir de los pueblos indígenas, campesinos, los trabajadores, profesionales, juventudes, gremialistas, todos absolutamente se llegó a su conciencia de la población. Pero bueno, ahora estamos, lo único que nos queda, trabajar y trabajar y trabajar y continuar para poder garantizar la gestión de nuestro hermano presidente Lucho Hidalgo, ¿no? Eso es lo que nos queda, ¿no? Como asambleístas y como autoridades. Orlando, usted de ver un joven sindicalista, un joven universitario, ahora autoridad, ha sido difícil conllevar el tema de la vicepresidencia del movimiento socialismo en una etapa bastante dura que vivía el país, especialmente aquí en Cochabamba. No, prácticamente ha sido muy difícil, hermano. De verdad, nosotros hemos recibido amenazas de todo lado. Entonces, amenazas no eran amenazas pequeñas, son amenazas que realmente llegaban al sentir de la familia. Lo lindo sería que nos iban a amenazar a nosotros personalmente, pero la derecha, lo primero que hacía es amenazar a tus hermanas, a tus hermanos, a tu padre y a tu madre. Y personalmente de mí han amenazado a mi papá y a mi mamá. Entonces, muchos de nuestros, mi padre y mi papá, me decían, ya, ¿cómo es posible que yo reciba amenazas que ni siquiera estoy haciendo yo? Nada, ¿no? Entonces, y eso era, para la derecha, era la parte débil que les agarraba a los políticos, a los del instrumento más que todo. Porque muchos de nuestros compañeros, cuando han amenazado a sus familias, han empezado a renunciar a sus cargos, ¿no? Entonces, o en todo caso, tenían que escapar o esconder para su seguridad de ellos, ¿no? Entonces, pero muchos también hemos sostenido, ¿no? Hemos sostenido desde donde estábamos y donde estamos. Entonces, bueno, para mí, mi estimado, en un momento crítico, cuando hemos asumido como vicepresidente del Movimiento del Socialismo, ha sido también una bonita experiencia. Hemos vivido un golpe de Estado los jóvenes, ¿no? El peor golpe de Estado de los vividos en la historia porque, claro, había golpes de Estado, pero no eran como hemos vivido nosotros, sino con este golpe de Estado a través de las redes sociales ya sabían dónde estaban caminando. Entonces, fácilmente nos podían pillar, ¿no? Entonces, eso pasó, ¿no? Eso pasó, pero, bueno, ¿qué más podemos decir? Lo único que podemos decir es que a seguir trabajando, luchando y a seguir, pues, dando la estabilidad económica a nuestro departamento, a nuestro país. Bueno, tenemos un presidente economista que en casi 13 años se ha manejado de la mejor manera. Gracias a esa persona tenemos, pues, una estabilidad económica. Hoy en día estamos saliendo adelante, ¿no? Entonces, y gracias a ellos muchos de nuestros departamentos se están recuperando de una crisis. Cochabamba, como por ejemplo, como gobernación, solo nosotros tenemos 270 millones de bolivianos. Y eso de los 270 millones de bolivianos, 30 millones de bolivianos son para poder invertir en los municipios. Si hacemos una repartija entre los 48 municipios, casi le toca medio millón. ¿Qué vamos a hacer con medio millón de bolivianos? Bueno, entonces, bueno, pues, pero con el apoyo de nuestro gobierno central, con programas, Miagua, Par 2, Par 3, entonces, Conadín, Fondo Indígena. Hay programas que realmente salvan a nuestros municipios y están ejecutando algunos pequeños proyectos. No serán en gran magnitud, pero lo están haciendo, ¿no? Poco a poco. Y ahora que nuestro hermano presidente Lucho está programando y está gestionando lo que es el tema, el programa Lucho Cambia, ¿no? Entonces, y eso yo creo que va a ser más beneficiario a cada municipio, ¿no? Entonces, veo que nuestro hermano presidente está trabajando por el viento del Estado. A Asambleísta le propongo hacer una breve pausa. Enseguida retornamos con más en su programa Miradas de Estelaya. En esta oportunidad tenemos a la Asambleísta Departamental del Movimiento al Socialismo, una joven autoridad, hablamos de Orlando Zul. Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la Yacta. Bueno, y seguimos conversando con el asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo, Orlando Zurita, y el trabajo que va realizando desde su comisión. Bueno, adelante, ¿qué trabajo se está realizando Asambleísta? ¿Qué proyecto se tiene aquí para el departamento de Cochabamba? Bueno, primero nosotros, como primera comisión, comprobamos de cinco integrantes, ¿no? De cinco asambleístas que vienen de los diferentes sectores de nuestro departamento. Entonces, la comisión más que todo se encarga de revisar el manejo presupuestario, más que todo. Entonces, también hacemos un control social y hacemos la fiscalización más estricta como primera comisión de las modificaciones económicas que puede hacer la gobernación, tanto la asamblea, para el beneficio del departamento, ¿no? Entonces, hasta, desde luego, nosotros como primera comisión ya hemos aprobado casi nueve proyectos de ley, ¿no? Entonces, quienes son más beneficiarios en el tema, en la parte económica, ¿no? Entonces, a los municipios, entonces hay modificaciones presupuestarias de ley. Entonces, y eso, por ejemplo, es un tema que realmente beneficia también algunos programas. A veces la población no conoce, ¿no? A veces dicen, ¿qué realizan los asambleístas departamentales? Pero ahora estamos conociendo qué hace la comisión primera. Claro. Bueno, entonces, como primera comisión, nosotros nos encargamos de visión, más que todo, de beneficiosa. No queremos que no haya ninguna equivocación, ¿no? Entonces, siempre en coordinación con nuestro hermano gobernador. Nuestro hermano gobernador nos dice, esto tenemos que hacer. Entonces, nosotros como primera comisión, inmediato instalamos una sesión. Hasta ahora, casi nosotros hemos hecho veinticinco sesiones ordinarias como primera comisión. Como primera comisión, a veces a la semana sesionamos dos veces para tratar modificaciones presupuestarias o, en todo caso, proyectos de leyes que nos llegan de la gobernación, de parte de la ejecutiva. Entonces, tenemos que nos evaluar y tratarlo. Entonces, hasta ahora, la primera comisión hemos hecho mucho trabajo. Hemos hecho inspecciones, como por ejemplo, el tema de los autos que tenemos en la gobernación, ¿no? Entonces, esos autos que, por ejemplo, en la gobernación son más de 300 autos y algunos no sirven para nada, absolutamente, son, prácticamente pasan al estado de chatarra, ¿no? Donde nosotros también como primera comisión hemos aprobado el proyecto de ley de que sí las chatarra se puedan vender, ¿no? Entonces, se pueden comercializar algunos artefactos que tienen o material que tienen las camionetas u otros medios de comunicación, como por ejemplo, estamos hablando de las obrugas, estamos hablando de algunos palacargadoras, bolquetes, que prácticamente ya no sirven. Entonces, una cierta parte, parte sirve, ¿no? Entonces, eso es lo que la gobernación tiene que hacer inmediato ya a la ejecución, porque la Asamblea Legislativa de la Universidad es la primera comisión que nos ha aprobado. Entonces, el trabajo que tiene que ser la ejecutiva, ¿no? Entonces, prácticamente el trabajo que hacemos como primera comisión nos dedicamos más que todo a esos detalles y también hacemos los informes, píos, ¿no? Que pedimos también por el bien, para el conocimiento de la Asamblea y también por el conocimiento de que prácticamente los asamblees tenemos que conocer qué tenemos en la gobernación, qué nos sirve, qué no nos sirve, ¿no? Entonces, si no, nosotros no pedimos ningún pío o absolutamente nada de informe, entonces prácticamente estaríamos desinformados también, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, primera comisión, estamos trabajando bastante. Hay compresos de resoluciones, igual hay, pero no son de gran magnitud, digamos, los precios de resolución, pero también son complementarios a los precios de leyes que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, es el trabajo que actualmente estamos haciendo y acompañando siempre la gestión de nuestro hermano gobernador. Yo sé que nuestro gobernador tiene compromisos con los 48 municipios, entonces es amplio Cochabamba, no es una ciudad pequeña y con el monto económico que tenemos designado a nuestro departamento, a la gobernación es muy poco, muy poco, ¿no? Casi la mayor parte se va en los sueldos y salarios y prácticamente para invertir en proyectos de impacto social casi no los tendría, ¿no? Entonces, y eso a veces es un poco preocupante. Pero bueno, como nuestro gobernador también conoce la parte administrativa y el trabajo de la función social, yo creo que lo está haciendo, ¿no? Entonces, nosotros también como asambleístas le estamos ayudando, especialmente desde la comisión, desde la primera comisión, estamos coadyuvando casi ningún proyecto, no lo hemos rechazado, sino si ha habido algunas observaciones de fondo, de forma, entonces son observaciones, pero eso se subsana en el día o en tu educación 24. Un trabajo conjunto que debe derivar, ¿no? La gobernación de Cochabamba y los asambleístas departamentales para de alguna forma crecer en el departamento. Exactamente, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Prácticamente nosotros como asamblea legislativa departamental nunca hemos cuestionado la gestión de nuestro hermano gobernador, como lo hacen nuestros diputados, ¿no? Entonces, nosotros más a lo contrario, siempre lo decimos, el gobernador está haciendo un buen trabajo, ¿por qué? Porque vemos de que todo lo que él plantea desde la ejecutiva a través de sus diferentes secretarías departamentales que tiene o direcciones, entonces bajo la norma, bajo el reglamento, ¿no? Entonces, y eso me parece que gracias también a la exigencia de la asamblea. Nosotros como asambleístas, a cada secretario, a cada dirección de cualquier unidad de la gobernación, siempre lo decimos, tienen que mandarnos para cualquier proyecto de ley o proyecto de resolución o para minuta de comunicación e información según como corresponde al reglamento que tenemos, ¿no? Entonces, y es por eso precisamente casi ya lo conocen de memoria los secretarios también, ya no se pueden equivocar a los principios, claro, por supuesto, un poco estaban queriendo por ahí, ¿no? Pero, bueno, nosotros tenemos muy buenos ojos como asambleístas y no nos dejamos tampoco, ¿no? Claro. Asambleísta, ahora hay que hablar, ahora que tenemos que hablar acerca de las entregas, de los proyectos que está enmarcando el gobierno nacional. Usted ha estado de cerca con el presidente Luis Arce Catacora entregando diferentes proyectos, el tema de la planta de fertilizantes, ¿cómo ha visto la ejecución, verdad, del gobierno nacional? Bueno, yo primero quiero felicitar a nuestro hermano presidente Lucho, a nuestro hermano vicepresidente David, y también a sus ministros que le acompañan en las diferentes áreas, también hay diputados que realmente le acompañan a nuestro presidente, entonces, de verdad, hemos visto desde la asamblea, desde Cochabamba, de que, como por ejemplo, el tema de la planta de Uria, lo que es de fertilizantes de Santibáñez, no es una obra pequeña de 10 millones, de 20 millones, es un proyecto de 60 millones de bolilladas, es una planta de tratamiento de donde se va, desde ahí se va a distribuir lo que es la parte de fertilizantes para todos nuestros productores, y también se han entregado las carreteras, como por ejemplo, Tarata, Torotoro, un año 25 Torotoro, también es un proyecto que realmente cuesta más de 70 millones de bolilladas, entonces, son proyectos que realmente son de magnitud, también, este último se ha entregado lo que es el tren metropolitano, que hoy en día ya le muestra otra imagen a Cochabamba, entonces, muchas personas todos los días transitando, y hasta ahora tengo información a través de los medios de comunicación, de que todavía el tren metropolitano está acogiendo a las personas gratuitamente, para que las puedan conocer, y para que puedan también transitar en ese medio de transporte, entonces, hay mucho, Misicún y Con, por ejemplo, hasta la zona Sudagua, entonces, ha abierto nuestro hermano presidente el 13 de septiembre, y también nosotros como asambleístas, personas que hemos llegado también a este lugar, de verdad, hay mucha agua en Misicún, y es uno de los proyectos que realmente es de magnitud, de impacto social, yo sé que con Misicún y todo Cochabamba estaría feliz, estaría llegando al 100%, porque es mucha agua, son casi 7 kilómetros, si no me equivoco, o es 8 kilómetros de largo, que hay esa cantidad de agua, entonces, es bastante, entonces, nuestro presidente está trabajando, ha continuado también a los proyectos paralizados, que en su momento, eran ejecutados por nuestro hermano presidente Evo, los golpes, por supuesto, no lo han hecho, entonces, nuestro hermano Lucho ha empezado a ejecutar, entonces, ha empezado a concluir esos proyectos, y esos proyectos, realmente, a muchos ahora no va a beneficiar, hay aguas, como por ejemplo, riegos de tecnificación, riegos de goteo, hay en diferentes municipios, de muy cerca, estábamos con nuestro presidente, entonces, ahí siempre nos comenta, nos dice que, este proyecto vamos a hacer, este proyecto es beneficiario para este municipio, para este departamento, entonces, a nivel nacional, nuestro presidente está trabajando, yo sé que, a los principios, le estaba costando, porque no había economía, ahora, poco a poco, la reactivación económica, está en nuestros municipios, en nuestros departamentos, a través de las ferias, algunos municipios están recuperando, o sea, cualquier actividad que realices en un municipio, ya es reactivación económica, entonces, la gente, la sociedad va a llegar, por lo menos, a conocer al sector, o a comprarse, por lo menos, un plato de barro, como por ejemplo, en Tarata, ¿no? bastante, estamos bien, estamos bien. Asambleísta, el tiempo en televisión es bastante corto, ¿qué le podría decir a la población cochadumina, el trabajo que está realizando, para el departamento de Cochabamba? Bueno, lo único, podemos decir, que Cochabamba, siempre que nos acompañe, y también, yo ruego a todos los dirigentes, cívicos, políticos, orgánicos, profesionales, entonces, absolutamente, yo sé que, ser autoridad es pasajera, pero, el trabajo que hace, desde donde estamos, se queda para la población, ¿no? Entonces, no único, rogamos a todos los cochabambinos, que nos acompañen, pues, en los diferentes ámbitos, que nosotros estamos realizando la actividad, en los proyectos que estamos trabajando, ¿no? Entonces, también, pues, felicitarle, en este día tan especial, a todas las mujeres bolivianas, que valerosas, a todas nuestras bartolinas, que gracias a ellos, también nosotros estamos en el mundo, ¿no? Entonces, de verdad, muy agradecido, con nuestras, guarmibabas, como se dice, en quechua, y, ¿por qué no? Felicitarlos, ojalá que no, que no se accedan también, pues, con calma, no más, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias, asambleístas, hemos tenido aquí en el set de Avia Yala Televisión, a la asambleísta departamental del movimiento socialismo, Orlando Osso. Hacemos una breve pausa. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas, desde la Yacta, un programa realizado desde la Registro, Regional Cochabamba. Bueno, Avia Yala Televisión y Miradas desde la Yacta, se trasladó hasta Toro Toro, para mostrarte los destinos turísticos que tiene este lugar. Toro Toro se encuentra en el norte de Potosí, en la provincia de Charcas, donde el principal acceso es por Cochabamba. Este lugar queda a 137 kilómetros de la ciudad, por una carretera nueva que va por el Valle Alto y nos permite llegar en unas cuatro horas. En esta ocasión le hablaremos de este destino turístico, reconocido a nivel nacional e internacional, que es Toro Toro. Es una región montañosa con profundos cañones, valles y caídas de agua. En este lugar se encuentra una de las más importantes reservas de huellas y fósiles de dinosaurio del mundo. Este parque es conocido mundialmente por ser el primer destino bioseguro y turístico en Bolivia. En este hermoso lugar hay más de 7.000 huellas de dinosaurios, mismas que son de hace más de 65 millones de años, lo cual denota su riqueza geológica y paleontológica. Por ejemplo, en el Cerro de Guaya se encuentran huellas de saurópodo, cuello largo, terópodo, el ornitópodo y el anquilosaurio. Entre las huellas más pronunciadas está la del anquilosaurio, herbívoro cuyo 90% de su cuerpo tenía espinas y se desplazaba en manadas. Su tamaño era de más o menos 3 metros de alto y 5 de largo. A pocos metros están las huellas de los terópodos, especie de dinosaurio carnívoro con plumas y pelaje, similar al velociraptor, pero más pequeño porque medía un metro y medio. Es difícil creer que tantas maravillas se encuentren en un solo lugar. Toro Toro guarda en su memoria rocosa muchas historias en el que usted podrá disfrutar de un viaje al pasado descubriendo huellas de dinosaurios, cascadas, pozas naturales, un profundo cañón, oscuras cavernas, una ciudad de piedra, pinturas rupestres, fósiles y un pueblo pintoresco. Sobre estos recorridos turísticos nos hablará Elías Choque. Toro Toro es un mundo tal vez muy diverso, cuando un turista viene no para de sorprenderse porque visita caverna, está en la cumbre, está abajo, entonces es algo inolvidable, que la gente lo tiene que vivir una vez en la vida para que pueda decir, yo sí fui a Toro Toro y de verdad viví la vida. Nos detenemos a destacar su riqueza cultural en lo gastronómico. Al ser territorio potosino, comparten algunas comidas típicas del departamento. Miriam Fernández, estudiante del Instituto Tecnológico Charcas, nos explicará cuál es la gastronomía de Toro Toro. El principal plato típico, lo que es el Jarui Lawa o Jarui Ucho, también otros lo conocen, y lo que no puede faltar ahí es el ají rojo, lo que le da el color y el sabor también. Después entre otros platos tenemos lo que son los tostaditos de diferentes productos de Toro Toro, lo que producen la beca, por ejemplo aquí el maíz, el maní, el trigo, allá también tenemos lo que es el maíz o jancasara, lo que se llama con quesito, y acá con charque, también tenemos lo que es la pisara con quesito, y lo que es el lacayo o dulce de lacayo. No podemos dejar de lado su vestimenta tradicional, que tiene toques coloridos, alegres, y es bordada artesanalmente, resaltando así la belleza de los toro toreños. Este tejido a mano, como podemos ver aquí la bufanda, la pollera de lana, el aguayo y el sombrero de oveja. Nosotros vestimos con chaqueta, la bufanda, y si me faltaría la chuspa y pantalón, abarcas, y esta es la vestimenta de los hombres. Esto no es todo, no se pierda de nuestro próximo programa, porque estaremos visitando más lugares turísticos de este maravilloso lugar, como el puente del amor, puente del divorcio y el puente de la reconciliación. Por eso yo doy mi vida, también doy mi corazón. Lo hemos visto en el video, es impresionante las rutas turísticas que tiene el municipio de Toro Toro. Bueno, ahora pasamos a nuestro segmento tecnológico, que se está desarrollando aquí en la Universidad Mayor de San Simón, creación de drones. A continuación, más detalles. La Sociedad Científica de Investigación Aplicada a Ingeniería Mecánica Electromecánica de la Universidad Mayor de San Simón, fue creada en coordinación de docentes y estudiantes el 30 de noviembre del 2011, con la misión de promover, realizar, mejorar e incentivar la investigación científica para el bien de la comunidad. Bueno, en sí, la Sociedad Científica, por lo menos el SISIAME, nació con el objetivo de poder englutinar, digamos, o reunir a profesionales de distintas áreas, ya sea la parte mecánica, electrónica, incluso de arquitectura, podría ser, con toda seguridad, incluso las ciencias económicas, todo lo que pueda contribuir, digamos, para, digamos, hacer surgir un nuevo conocimiento. Efectivamente, en sí, una vez que el SISIAME se fundó y demás, siempre ha sido conjuntamente con ayuda externa, de muchos profesionales, ya sean que han salido aquí, entre esos tenemos que conocer bastante la colaboración del doctor Tribeño, Francisco Tribeño, que es profesional del área de la aviación, sí trabaja en Brasil, pero salió de esta universidad. Entonces, él impulsó, juntamente con otro profesional, que es el magistrado Eric Pozo, ellos dos, digamos, nos impulsaron en este campo, gran parte incluso de la tecnología, la información que ellos contribuyeron al lugar, hizo que nos surgiera, digamos, esta idea, que se llevara a cabo. Uno de sus proyectos elaborados es un cuadricóptero que puede ser adaptado para vigilancia mediante una cámara, alerta de incendios y la fumigación de productos agrícolas. Bueno, estos últimos años se ha centrado, más que todo, en el tema de elaboración, inició con la elaboración de lo que son los cuadricópteros, más que todo, un afán de querer ver, digamos, si es que se puede replicar la tecnología de los cuadricópteros y demás, o de los drones, que comúnmente los llaman, y poder hacerlos ya un poco nuestros, digamos, al desarrollarlo, al menos el tema de ensamblarlos aquí, por lo menos, y ir modificando, y ir viendo, digamos, qué alternativas más de uso se le puede dar a estos objetos. Lo que buscamos es a qué áreas, por lo menos a nivel local, dentro de nuestra, por lo menos, sociedad, son una necesidad, por lo menos una solución a una necesidad que se pueda tener. Entre esos, vimos que muy recurrentemente nos solicitan para el tema de vigilancia, especialmente aquí en la ciudad, digamos, para el tema del patrullaje y demás. Entonces, se busca una manera de ver, de incrustar esta tecnología para que los cuadricópteros puedan hacer barridos, nocturnos, o al menos, puedan hacer vuelos aéreos y puedan reportar, digamos, cualquier incidente. Eso es una. Lo otro es en el sector agropecuario, también que se ha visto como una necesidad, aquella gente que comúnmente sigue realizando las labores de fumigación y demás del agro manualmente. Entonces, involuntariamente, esa gente se está envenenando, por así decirlo. Entonces, esto les pondría la solución de que el cuadricóptero haya, existe incluso, en muchas empresas ya que están yendo en el subro, es tener un tanque, justamente con pesticida y todo, pero el cuadricóptero sobrevuela todo lo que son las plantaciones y va fumigando. Entonces, eso fue también uno de los objetivos. Así mismo, los integrantes de la sociedad científica realizan otros proyectos, como ser drones, impresoras 3D y otros. Luego a eso, tenemos lo que son las impresoras 3D y las impresoras 3D también con resina, que es un campo en el cual estos últimos años estamos explorando con la búsqueda de nuevos materiales para imprimir. La sociedad científica de investigación aplicada a ingeniería mecánica electromecánica tiene una finalidad motivadora y educativa para los estudiantes de diferentes carreras. Para formar parte de dicha sociedad, los postulantes deben presentar una idea del proyecto que desean realizar y ponerle interés en su elaboración. Bueno, hasta aquí llegamos con su programa Miradas de Estela y Ata. Mi nombre es Alejandro Loza Guzmán. Hasta la próxima. Miradas de Estela y Ata. Miradas de Estela y Ata. Miradas de Estela y Ata. Gracias por ver el video.